La propuesta de Aldo Sivi 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 Ya dentro de 15 días va a ir a su casa propia Y ahí va a hacer más hincapié en las cabinas En la estructura En la presentación, en la logística Aquí las veces que hemos ido Ni sillas hubo para utilizar Para que te des una idea un poco Pero no corre totalmente por cuenta De Boca Unido por más que sea local Sino de la estructura que deje Huracán De corriente que es el dueño De la cancha ¿Vemos el primer compacto? Dale, me parece muy bien, vamos a verlo Ahí estamos con el primer compacto Con Sergio Evangelista Bueno, ahí estamos en la etapa Precompetitiva, el calentamiento Que se hizo adentro mismo de la cancha Pero con Sergio Evangelista Vamos a la formación de los dos equipos Bien, Boca Unidos con Garabano Emanuel Oliveira Moisés Rubén Maldonado Ibaroni Lucas Oviedo Matías Escobar Santiago Raimonda Y Pablo Vergara Sanpedre Y Sanz El equipo de Carlos Trujet Cuatro cambios Había puesto en cancha El técnico Santa Fe Sinoldo Sivi Con Campodónico Quiles Ahir Lecky Y Canever Gastón Díaz Jonathan Galván Enrique Secafién Lugarcio Tacla Y César Carranza El mismo Once Titular Que presentó también Frente a Dulajay De Pergamino En Mar del Plata Cuando vemos la salida de los equipos Néstor Muy bien ¿Y quién fue el árbitro? El árbitro fue Andrés Merlos De Tandil Que ya lo vamos a observar Bueno ¿Lo vamos a observar bien O lo vamos a observar mal? No Lo vamos a observar mal Por la jugada Polémica Que si se quiere Que fue el gol anulado A César Carranza En una participación Aceptable Que tuvo Merlos Si no hubiese sido Por el error Compartido Si se quiere La tarea fue Fue buena De Merlos Pero por supuesto Empaña El puntaje Del árbitro Por ese gol Que anuló Y que ya en un ratito Vamos a ver Fijate Ahí toma la pelota Gastón Díaz Le pega al arco Hay un rebote Viene Carranza De atrás Gastón Díaz No tiene Ni la mínima intención De jugar Ni de meter el pelotazo Para Carranza Que ahí podría haber tenido Alguna duda Le pega al arco La pelota sale mordida Pica Falla El zaguero central Correntino Y Carranza Que viene de atrás La empuja Se toma la cabeza Porque no puede creer Lo que determinó el árbitro Ahí lo vemos otra vez Y fijate dónde está Merlos Ahí hay un rechazo Merlos está Muy cerca De la jugada Él podría haber tomado La determinación De cobrar el gol Lo que pasa Que siempre pasa en esto Ese temor escénico De dejar pagando El juez de línea Y desacreditarlo Por la decisión Que tomó Que Merlos Deja Y hace valer Lo que hizo El juez de línea Que marcaba El ataque De Aldo Cid En aquel momento Que era Valle Siempre hay un espíritu Corporativo Entre el árbitro Y las líneas Que generalmente Perjudican a uno De los equipos Sí En este caso Vos te das cuenta Que fue clarito Cómo Perjudicó Aldo Cid Por la concreción Desde La primera instancia Néstor Vos te das cuenta Nosotros estábamos Ubicados a la altura Del área Mayor De Boca Unido O sea que no teníamos Dudas Si hubiese sido En el otro extremo A lo mejor Estaba un poco lejos Este es un tema De Secafín Que se va por arriba Es raro que pateó Quique Noy No pateó Carranza Sí Esta vez Carranza dejó su lugar Tanto Carranza Como Secafín Son los encargados En las pelotas detenidas De darle posibilidades A Aldo Cid Luguercio tratando En lo posible De generar situaciones Ahí fue fabuleado Justo en la pierna Que tiene golpeada Ahora siempre le pegan A Luguercio Siempre le pegan Y esto es un poco La postal que presentó El primer tiempo Lo sigue buscando Atacando Fijate que hemos visto Todas escenas En el área de Boca Unidos Y todavía ninguna En el equipo correntino Esto habla del espíritu ofensivo Que siempre trasladó El equipo Porque si vos no salís A atacar Es muy difícil Generar una situación A los tres minutos Claro Y si la lectura te da Que en el tres minutos Se han anulado En un gol A Aldo Cid Es porque salió A buscar el partido Salió a buscar Los tres puntos Y no a quedarse Y esperar que sea el rival Este es un remate De Carranza Que pega en la barrera Y se va por el partido Estamos viendo el partido Que ustedes no pudieron ver Y el que si lo vio Lo relató Y hoy lo está comentando Con nosotros Es Sergio Evangelista Con un Aldo Cibí Que sigue tratando De avanzar Y tratando De llegar al arco Si Con Carranza Con Lugarcio Por los extremos Ahí observamos Fíjate en el remate Del Pepe Sanz Una pelota Que no tiene Demasiadas complicaciones Llegó hasta El área menor Después vamos a ver Otra tapada de Pablo Importante Pero siempre El que más generaba Era el 12 Esta es De las tres situaciones La segunda Que se pierde El 12 En el primer tiempo Que es Fíjate Recoge el rebote Jonathan Galván Quiere asegurar Se apura para mí Le pega fuerte Y está en el segundo palo Está bien Galván no es goleador Pero Pudo haber tenido Esa posibilidad De definir Creo que Se apuró Quiso hacerlo rápido Y por eso Le pegó muy de abajo Como dicen ustedes Los relatores Un penal en movimiento Un penal en movimiento Exactamente Esa es una jugada Que se va Junto al segundo palo Fíjate que Boca Unidos No tiene profundidad Aquí está La tapada De De Campodónico Ante el remate De Lucas Oviedo Este es un centro De San Pedri Que despeja al X Otra vez Oviedo Y ahí está Raimonda Tratando de generar juego Del equipo correntino Oviedo El pecho De Quiles Para Campodónico Esas eran las aproximaciones Que tenía el equipo correntino Esta es una del Pepe San Otra tapada De Campodónico Lo que tuvo el equipo correntino En los primeros 45 minutos Néstor Muy bien Y lo vemos Vamos a Luguercio Trabajando por toda la cancha Porque bajó mucho También ahí en esa jugada anterior Para recoger el balón Y llevarlo Exactamente Y fíjate que siempre Aldo Sigue trata de llegar Tocando Sin abusar de pelotazo De remate fuera del área Pero sí Utilizando los laterales Las proyecciones El manejo De la pelota Esta vez Gastón Díaz Acompaña Carranza le pega Este es otro remate Que el arquero saca Al colo Muy bien Estamos llegando Al final De este primer compacto Del primer tiempo Con otro remate De Quique Exactamente Otro remate De Quique Que quizás Tenía que haber buscado Uno de los De los De los maderos Uno de los extremos Para poder asegurar Y esta es otra Que se pierde El PP San De la que apuntábamos Una pelota Lucas Subido Por la derecha Y remate de San Por sobre el travesa Muy bien Es el final Del primer tiempo Boca unidos Con Aldo Sibi Cero y cero La pausa Y ya volvemos Para el segundo compacto Del segundo tiempo Comienzo Espacio publicitario El Palacio De la Limpieza El mayor surtido En artículos De limpieza Siempre apoyando Al deporte local Los esperamos En Moreno 3260 Y en Bermejo 355 Envíos Sin cargo A su domicilio Al 493 3232 O sucursal Puerto Al 489 5320 Fermar Materiales Eléctricos Avenida Libertad 5555 Teléfono 473 6118 Fotos Nino Avenida Independencia 1640 Avenida Luro 7129 Los Gallegos Shopping Fundación Ciudad Inclusiva Junto al Deporte De la Ciudad María del Carmen Jerometa Estudio Contable 25 de Mayo 3887 Teléfono 473 5878 Tecnocomputación San Juan 1285 Teléfono 473 2554 2554 Fin espacio Publicitario Ya estamos con Sergio para vivir el segundo compacto, es decir, el segundo tiempo de este Boca Unidos de Corriente Aldo Sibi. ¿Va a ser muy distinto este segundo al primero? Y en el primer tiempo tuvimos tres chances claras de Aldo Sibi, en el segundo prácticamente no va a haber salvo una aislada, pero también está para revisar el gol que hace Raimonda, la pelota que se pierde en la mitad de cancha y después todo lo que tiene que ver con el gol, de qué manera define Raimonda y cómo reacciona o si no reacciona la defensa de Aldo Sibi en esa escena particularmente. No te pregunté del clima, calor, frío, cómo está? No, estuvo bien, nada que ver con misiones, emisiones sofocantes, 36 grados, acá 22, 23. Picó el sol en algún momento, pero fue llevadero, sin ningún tipo de inconveniente. ¿Vamos al segundo compacto? Me parece muy bien, vamos. Con Sergio Evangelista compartimos el segundo compacto. Ya salen a jugar el segundo tiempo Boca Unidos de Corrientes y Aldo Sibi de la ciudad de Mar del Plata. Un primer tiempo, como bien lo marcó Sergio, con buenas opciones para el elenco de Alfredo Berti. Exactamente, yo creo que manteniendo esa postura, Aldo Sibi hubiese tenido por lo menos más situaciones. Ahí vemos el ingreso de Bozzoni por Franco Canever, que tiene una molestia y tuvo que dejar el terreno de juego. Y ahí está el número 14 dentro del terreno para jugar los segundos 45 minutos. Qué racha de lesiones Aldo Sibi, ¿no? Sí, exactamente. Y tiene que improvisar con Bozzoni, que no es un marcador de punta natural. Acá hay una falta en el inicio del segundo tiempo. Ahí vemos cómo se lleva puesto Galván al delantero. Este es un remate, se arma el vallado defensivo Aldo Sibi. Es un remate que no va a traer complicaciones. Ahí otra vez Lugarcio rechazando en el área. Dando una mano en defensa, exactamente. Yo había marcado en el relato que Aldo Sibi estaba ordenado y que no pasaba sofocones en defensa. Y digamos, este mandamiento duró hasta los 30 minutos del segundo tiempo, cuando se genera el gol de Boca Unida. Aquí tarjeta matiza para Secafien. Errán en Secafien, ¿no? Meter una patada, sobre todo en ese lugar. Pero es un poco también la postal de la impotencia cuando las cosas no pueden salir. En el segundo tiempo, Aldo Sibi no fue tan efectivo como en el primer tiempo en cuanto a generar situaciones. Eran todas aproximaciones más que concreciones. Este es un cabezazo hacia atrás de Gastón Díaz. Es una jugada preparada. Fíjate que a partir del partido con Douglas, los laterales a la altura del área mayor, en ataque los hace Lugarcio para que la peine Gastón Díaz. Y después llegue Lugarcio por el segundo par. Sí, porque son prácticamente centros. Exactamente. Todas pelotas aéreas que intenta aprovechar, incluso el otro día, una que se perdió Carranza. Este es un aviso. Fíjate Raimonda que viene. Que jugó bien. El natural de San José de la Esquina. La pelota que se va a ir por línea final. Y ahí viene otro cambio. Ya está López Macri en la cancha. Para jugar por Tacra, que se fue enojado, por supuesto. Ahora, se va enojado, pero ¿cómo jugó Tacla? No tuvo situaciones. Tuvo una que le dio el pase. Que intentó darle el pase a Carranza dentro del área en el primer tiempo. Y terminó rechazando el defensor. Esta es una que pega en el travesaño. Que el Campodónico resuelve muy bien. Ahí está el remate de Lucas Oviedo. La pelota pega en el travesaño. Y se va. En un partido que verás, Aldocibi no tuvo tantas situaciones en ataque. Y en el resumen no se ve tanto Aldocibi en el área de Boca Unidos como en el primer tiempo. Bien lo marcaste vos al comienzo de este segundo compacto. Aldocibi había llegado más en el primer tiempo que en el segundo. Sí, en el segundo no tuvo tantas chances. Y eso se notó. No tuvo peso ofensivo. Ni siquiera con el ingreso de Bildoso. Es un centro de Carranza, el segundo palo. Esta es buena de Leikki. Quizás lo único. La baja de cabeza de Leikki en vez de cabezar fuerte a donde estaba el arquero Garabano. Fue la llegada, digamos, que tuvo Aldocibi frente a Boca Unidos. Quizás pensó que llegaba algún compañero como para empujarla, ¿no? Y no ser el egoísta que solamente mira el arco. Exactamente. Fíjate ahora, aquí viene el gol de Boca Unidos. Define muy bien Raimonda ante la salida de Campodónico. Pero fíjate dónde pierde Alocibi la pelota. Y el camino que recorre. Tres cuartos de cancha. Más de 20 metros con la pelota. Y está Quiles fuera de escena. Está Ir fuera de escena. El equipo un poco más atrás. Ninguno pudo salir al cruce para interceptarlo. Fató Picardía ahí. Claro. Para decir, como dicen los periodistas de básquetbol, cortar con falta. ¿No? Había que cortar ahí. Y no dejarles puestos a Campodónico. Ya está Vildoso en la cancha. Y ahí en la primera que le toca sale el arquero y despeja las dudas. Claro. Sintió el masazo al Alocibi. No esperaba. A los 32 minutos. Esta es una chance clara. Cuando venía arremetiendo el huercio. Ahí vemos otra vez la situación que tuvo. Sintió el masazo y prácticamente no generó situaciones más allá de esta pelota parada. Y además el cansancio y el trajín, Néstor, que tuvo el equipo. Este es otro remate que conjura muy bien Campodónico. El remate era de Sánchez Paredes. Ahí lo vemos a Raimondo otra vez. ¿Cuál gran generador del juego de Boca Unido, Raimondo? En el segundo tiempo tuvo más participación. La pelota pasó con más frecuencia por sus pies. Y a la larga se notó, por supuesto, favorablemente para el equipo correntino. Este es otro intento de Jonathan Galván. Con un cabezazo al segundo palo. Y no mucho más. Esta es otra que pasa muy cerca. La gente en la cancha había gritado gol. El remate de Lucas Oviedo. Otro de los fundamentales que tuvo Boca Unidos. Y fíjate que eran todas aproximaciones de Alto Sidi. Pero no situación clara y puntual, ¿no? Frente del arco correntino como para poder definir. Ahí lo vemos a Trujette. Que ha tenido muy buena experiencia con los equipos de Mar del Plata. Frente a los equipos de Mar del Plata. Siempre le ha ido bien. Con Benur, con Unión. Siempre le ha ganado. Y ahí se va la figura, ¿no? De Boca Unido. Se va Raimonda. Se va Raimonda. Autor del único grito que tuvo la tarde de Corrientes. Muy bien. La falta de Quiles y Amarilla. También para el marcador de punta. ¿Cuándo estamos llegando ya al final? Exactamente. Ya estamos en la parte final. Ahí hay que verlo a Merlos. Porque intenta avanzar Carranza. Pero con su brazo izquierdo, Merlos señala la mitad de cancha y el final del partido. Final del partido. Boca Unidos 1-2. Yaldo Sivicero. Muy bien. Y ya compartimos los dos compactos. Y ya estamos un poco, un poco no, mucho, pensando en mañana, ¿no? Sí, ya estamos en lo previo. Porque mañana ya el Docibi juega con Instituto de Córdoba. Inicia otra seguidilla, como lo había hecho hace algunos días nada más. De tres partidos en una semana, o ocho días. Juega con Instituto. Después el miércoles 1 de octubre va a Jujuy para jugar con gimnasia en la Tacita de Plata. Y después el lunes 6, hasta ahora, en Matadero, frente a Nueva Chicago. Son nueve puntos vitales. Ya arrancando con Chicago la segunda ronda, primer partido de los desquites. Así que Aldo Sivicero tiene que sumar, porque cada partido es una final y la necesidad de victoria cada vez es más imperiosa. Y bueno, tenés dos viajes en una semana, pero después tenés fecha libre. Después tenemos fecha libre. Es decir, tenemos un descanso el fin de semana del 12 de octubre. Y en la tercera fecha, el 19, vuelve a jugar en Marre Plata con Guaraní Antonio Franco. Gracias por venir. Te valoro muchísimo. No, por favor. Le agradezco mucho. Un saludo a toda la gente y yo también valoro el gesto de que me hayas invitado. Con Sergio Evangelista estuvimos compartiendo este compacto de Boca Unidos. La pausa, los consejos, la gente que apoya el programa y ya volvemos. Comienzo Espacio Publicitario Fundación Ciudad Inclusiva, junto al Deporte de la Ciudad Fermar, Materiales Eléctricos Avenida Libertad 5555 Teléfono 473-6118 Tecnocomputación San Juan 1285 Teléfono 473-2554 Fotos Nino Avenida Independencia 1640 Avenida Luro 71-29 Los Gallegos Shopping El Palacio de la Limpieza El mayor surtido en artículos de limpieza Siempre apoyando al deporte local Los esperamos en Moreno 3260 Y en Bermejo 355 Envíos sin cargo a su domicilio al 493-3232 O sucursal puerto al 489-5320 Tienda Tiburón Tienda oficial del Club Atlético Aldocibi Predio Tatore Buoso Teléfono 484-4230 Fin espacio publicitario Vamos a lo prometido En Aldocibi de Primera Con todos ustedes Hernán Lamberti Nota descontracturada Buscamos un lugar donde podamos estar cómodos No sé si hace falta presentarlo Hernán Porque vimos ya en la cancha Que la gente te reconoce ¿Te reconoce por Güemes o por la Petronal San Martín? Sí, más que nada los hinchas No mucha gente Pero bueno Algunos sí Y bueno, uno siempre para, saluda Sin problema, ¿no? ¿Dónde nació Hernán Lamberti? En Castelar, en la provincia de Buenos Aires Así que soy bonaerense Estoy acá cerquita De vez en cuando tengo la posibilidad de ir a casa Así que... ¿A ver a quién? No, no, a mi casa Ir a mi casa, estar en mi casa Con mi familia, con algunos amigos Amigos que hicimos los inferiores juntos Y hoy somos familia Porque me casé con la hermana de un amigo ¿Te casaste con la hermana de un amigo? La hermana de un amigo ¿Se puede decir que hoy sigue siendo amigo? Sí, 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 sí La verdad que lo tomó bien Y bueno, formé una familia, ¿no? Así que... No fue joda lo que sentía por la hermana Así que bien ¿El nombre de la hermana? Yanina Yanina ¿Que te acompaña desde hace cuánto? Y ya van ocho años Qué pregunta comprometida Dice Llega a ver, lo llega a ver Yanina Y se va a poner muy nerviosa Porque aparte lo que me gusta de Yanina Que el otro día la vi en la cancha Y te lo dije en la nota Sabe las canciones del tiburón Sí, sí, sí Y bueno, se van cariñando, ¿no? Como todos, ¿no? Nos vamos cariñando tanto tiempo Que te tratan bien Que uno se siente bien El nene es loco por el club ¿Nombre de tus hijos? Valentina y Joaquín ¿A Joaquín se le mete un poco de presión con la pelota? O no, más bien que haga lo que quiera Pero bueno, al padre de vez en cuando Vamos a patear por una plaza Sí, sí, es loco, ¿no? Está todo el día con la pelota Todo el día con una camiseta Con la primera que le regalé de Aldo Civi Que es la Fosforescente Para no perderlo, ¿no? No, aparte esa camiseta tiene el número 8 Porque bueno, cuando llegué usaba el 8 Y ahora no se la quiere sacar Y por ahí le digo Ponete la que tiene la 5, ¿no? El 8, yo, el 5, vos, ¿viste? Si teníamos que hacer un recorrido ¿De dónde empezó en los inferiores de Lamberti? Inferiores en Almagro, ¿no? Y ahí, bueno, tuve la suerte de debutar en primera Y, bueno, hacer los primeros años de mi carrera En el 2003 debuté Matías Lecky debutó el día de su cumpleaños Hernán Lamberti, ¿qué día debutó? ¿Se acuerda? El 1 de noviembre del 2003 Contra San Martín de San Juan en Cancha de Almagro Tuvimos la suerte de que ese año ascendimos a primera Y me tocó jugar en primera Así que la verdad que fue un arranque muy bueno, ¿no? ¿Y de Almagro? De Almagro me fui a Paraguay A Guaraní de Paraguay, 6 meses Volví al Bois Anduve dando vueltas por todos lados, ¿no? Bueno, Juventud Antoniana, Ecuador Estuve en el Olmedo de Ecuador un año Volví a Juventud Antoniana Estuve 6 meses en Brasil Después ya desamparado En San Juan 3 años Y, bueno, de ahí para acá, ¿no? ¿Llegaste al 2º y cuándo, Hernán? Y, bueno, este es el tercer año La tercera temporada Llegué con TT Costó un poco en el arranque Pero, bueno, de a poquito nos fuimos acomodando La verdad que uno está cómodo Y trabajar así da gusto Entonces, bueno Tenemos que poner lo nuestro ¿Y alguna vez te pasó de sentirte tan imprescindible en un plantel? No, por ahí imprescindible No, uno no es imprescindible Los murmullos, viste, la tribuna Cada vez que viene una foto a Lamberti Dice, necesitamos volver Son todas las palabras que se escuchan, ¿no? Sí, sí, pero es porque Se lo decía recién un colega tuyo ahí en una nota Es una mala racha que estamos atravesando Y cuando pasan estas cosas Buscamos respuestas Por ahí a veces son acertadas A veces no Pero, bueno Se buscan respuestas, ¿no? Respuestas culpables Situaciones Y, bueno, hoy se dio que Que me toca estar afuera Y por ahí la gente cree que es por eso Pero es una mala racha Que el próximo partido tiene que cambiar, ¿no? Llevar la cinta de capitán en Aldo Sivi ¿Se siente eso, Hernán? Sí, la verdad que sí, ¿no? Por ahí Estampoco en una situación fea Porque por la lesión de Pablo, ¿no? Y como que uno No le gustan esas situaciones, ¿no? Porque es porque un compañero está mal Pero, bueno, me agradó Me hizo sentir bien La verdad me hizo sentir importante Y nada Obvio que todos sabemos que el capitán es Pablo Y los demás estamos para acompañarlo Para ayudar ¿Me ves bien? Más o menos Todavía me falta un poquito, ¿no? Que desinflame un poquito la zona por dentro Así que tengo que levantar un poquito la cabeza Para ver bien Pero, bueno De a poquito vamos Vamos recuperando bien la visión Y ya estoy entrenando Así que contento, ¿no? De las lesiones, esta fue la más La única lesión que tuve en mi carrera La única y la más compleja, ¿no? Y muy difícil Una operación En la vista En el hueso orbital En la cara Es difícil Estar una semana internada es difícil Por las redes sociales se vieron algunas imágenes De dibujos de la familia, ¿no? Los apoyos familiares Qué importante, digo, el apoyo de Janine Y de tus dos hijos Sí, la verdad que Que, bueno Mi señora se bancó todo A muerte, ¿no? Ahí al lado mío Con los nenes Cuando me hacen el estudio Y el enfermero me dice Bueno, sacate la ropa Que te tenés que quedar Y el pantalón déjatelo Porque en el quirófano te lo sacan Entonces Ya ahí De entrada nomás El enfermero me liquidó, ¿no? Porque estaba La verdad que estaba muy mal, ¿no? La gente me ayudó mucho Hernán Lamberti, la playa Me gusta Pero, bueno Poco, ¿no? ¿No sos de la tabla de surf? No, no ¿Del tejo? Tampoco Tampoco ¿De un fútbol tenis? Menos, menos ¿Un cabeza a cabeza? Nada, nada En la playa un rato Una hora y media Dos horas ¿Alguna torta hay que hacer Con los chicos tan chiquitos? ¿Algún castillito hay que hacer? Sí, algún agujero en la arena Que entre el agua Y... Pero sí, nos gusta ¿La vuelta? Y, mirá Si es por mí Mañana Ya estoy entrenando Hace cinco días Cuatro días Fuerte Normal Pero bueno Todavía no hemos hecho nada De trabajo De impacto O sea, fútbol Fútbol reducido Pero bueno Ya estoy entrenando Eso es lo más importante Venir acá Estar con los compañeros Eso hace bien ¿No? Un mensaje Para la hinchada Locibi Que sigue apoyando Y que siga acompañando El equipo Y que sigue teniendo Las mismas esperanzas Que cuando comenzó Este torneo Que sigan así ¿No? Que sigan así Por ahí hablé con muchos hinchas En estos días Y me dicen Y cómo estamos Y la situación Y le digo Cuando estábamos 15 puntos abajo Hace seis meses Estaban Estaban todos apoyando Hasta lo último apoyaron No van a apoyar ahora Le digo Que tenemos una oportunidad única Y bueno Ese es el mensaje ¿No? Que apoyemos Que esta es la oportunidad única Que tenemos De quedar en la historia Y de ser de la historia Grande de este club ¿No? Nuestras vías de comunicación AldoCivi de Primera En Facebook O también AldoCivi de Primera ArrobaGmail.com Ahí te comunicas Con nuestro programa Ya estamos pensando En mañana Ya estamos pensando En Instituto Atlético Central Córdoba Que va a jugar Este viernes Aquí en Mar del Plata Nosotros Nos encontramos La próxima semana Chau Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!